Bien, bajo los tres palos de Guayurquiza hoy frente al Deportivo Merlo, Ignacio Nacho Pietro Bono, reemplazando a Matías Cano por lesión. Contanos, Nacho, ¿cómo te sentiste en el partido de hoy? Bien, creo que hicimos un buen partido, encontré un rival directo de lo que lamentablemente estamos jugando, que se nos está complicando para ganar y estamos peleando ahí abajo. Y bueno, era un partido complicado, pero tranquilo, tengo el respaldo de mi compañero, el cuerpo técnico como siempre lo tuve y traté de hacer lo mejor posible. Empatamos el partido, pero creo que tiene que ser importante para sumar y pensar en lo que viene. En el segundo tiempo especialmente, el equipo funcionó mejor, fue más ambicioso, más vertical y habían sacado la ventaja. ¿Entendés que se pierden dos puntos, Nacho? Sí, creo que sí. Nos vamos con el sabor amargo de que no habíamos puesto en ventaja y sabíamos que teníamos que aguantar el resultado, pero bueno, lamentablemente en una jugada desafortunada, porque patea el rebote, rebota en un compañero nuestro, creo, y sale para donde hay uno de ellos y patea frente al arco, pero bueno, se empata el partido, lo importante es que sumamos y sabemos que veníamos de tres derrotas consecutivas, era importante sumar, aunque nosotros queríamos ganar los tres puntos y más acá, sabiendo que ahora tenemos dos partidos complicados afuera, y bueno, vamos a tratar de ahora ir a la cancha de Armenio y sacar los tres puntos. Se te dio muy seguro, sobre todo en las pelotas aéreas, con mucha solidez, ¿es algo que practicás, que se practica habitualmente en los entrenamientos o algo natural? No, es algo que lo practicamos, se entrena todo, a veces sale, a veces no, pero bueno, se sale todo, se entrena todo y bueno, acá en el día de los partidos, cuando hay que demostrar, cuando hay que dar seguridad, y bueno, hoy nos vamos con el sabor amargo, pero sabemos que ahora vamos a trabajar duro en la semana para ir a la cancha de Armenio y conseguir los tres puntos. Gracias.